Música ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Café Expresso y nosotros hoy día vamos a dedicar como siempre lo hacemos e insistimos en el tema de educación hablamos que nada se puede conseguir en la vida si no nos educamos y si no estamos preparados para ser competitivos pero todo va de la mano con la responsabilidad y las ganas de querer hacerlo el éxito no lo tienen todos, solamente aquellas personas que se creen capaces, que creen en uno mismo y que luchan por lograrlo todo hoy vamos a tener un invitado de lujo porque viene de España a dictar una maestría, un doctorado que ya se inició en la Universidad César Vallejo pero que a diferencia de otras universidades pues nos trae invitados y docentes internacionales, aquello que usted siempre está buscando la excelencia y a través de experiencias de estos docentes que traen y nos cuentan su realidad en caso de gobernabilidad y gestión pública en España para compararla con Perú y a través compartir experiencias y aprender más, está conmigo el doctor José Luis Saunquillo Orozco, buenas tardes, bienvenido, que viste España, olé y gracias por tomarse un café con nosotros Muchas gracias Rocío, estoy encantado de estar con vosotros, la verdad es que es un momento idóneo para hablar de este tipo de cosas de negociación, de consensos, de gobernabilidad, de buen gobierno, de regeneración por tanto estoy encantado de estar en este lindo país, Perú, que nunca había estado antes y que bueno, me toca por responsabilidades contractuales y de docencia, me toca visitarlo desde en cuando durante los próximos meses Pues bien, pero que tan difícil es lograr que un estado sea eficaz, sea excelente, sea efectivo y que contemos con los profesionales idóneos, estamos acostumbrados a mirar a nuestra gestión pública como la peor, como la pésima y siempre estamos volteando la mirada a la empresa privada, que se necesita, como está España, porque España también tiene sus críticas en ese aspecto Yo creo que lo más importante aquí es la capacitación política, profesional, pedagógica, de las personas que lideran tanto grupos políticos como administraciones públicas Por tanto, esta capacitación debe estar regida por una buena comunicación política, por nociones de liderazgo, por nociones de gestión pública, por nociones de coaching una persona cuando conoce las técnicas de coaching es una persona que cree en él Bueno, en Perú se habla que el coaching está de moda, cuando creo que siempre estuvo y no quisimos verlo España lo tiene hace muchísimos años Nosotros en nuestra escuela tenemos también especialistas en coaching, es importante tenerlos porque yo creo que la capacitación de las personas viene un poco de gran parte de su capacitación viene de forma innata por lo que es el individuo Yo, para mí, lo más importante de gestión pública, aparte de las capacidades, de las actitudes y de las aptitudes, que son cosas diferentes Es que los gestores públicos deben ser gestores públicos con convicción, con ilusión y nunca bajo una necesidad profesional Es decir, estoy aquí para mejorar el servicio al ciudadano, la ciudadanía o para mejorar los asuntos públicos de mis vecinos y vecinas O para mejorar y asegurar mi trabajo, porque yo veo la gestión pública como que voy a tener mis beneficios laborales Voy a lograr una estabilidad y no me preocupo tanto por la capacitación, caramba Pues es un error, es un error pensar que yo siempre digo que en política o en la gestión pública se está o se debe estar, por ejemplo, los cargos orgánicos o los cargos de las diferentes administraciones públicas debe haber una regeneración y una limitación de mandatos Este tema está de moda en España ahora mismo Estamos hablando de que hay gobernadores, como dicen ustedes, o alcaldes que llevan durante 15 o 20 años en el gobierno Yo creo que la regeneración de las ideas, la regeneración de las caras, la regeneración en global pues conlleva a dar protagonismo a gente nueva ¿Y en Perú usted le recomienda una regeneración en las leyes? Porque recordemos que congresista, alcalde, puede ser cualquiera sin haber terminado la secundaria sin haber alcanzado un título profesional, sin haberse capacitado lo suficiente para ocupar un cargo de gestión pública Estos rocíos se sienten en Perú y en la mayoría de países para ser el derecho a sufragio activo no es un derecho que todo el mundo lo puede valorar y se puede postular a ello ¿Pero cómo conseguimos la excelencia en corto tiempo? Porque hay que concientizar a ese servidor público que lo que tiene que hacer es capacitarse y si primero va a esperar a ser electo, a representarnos como autoridad máxima para empezar a capacitarse, ¿no cree usted que debería haber un cambio primero en leyes? Pues como usted decía Rocío, en la empresa, en el mundo de la empresa el mundo de la empresa va siempre por delante del mundo de la gestión pública Siempre De hecho, en marketing digital, en marketing de empresa empresarial ahora se están aplicando medidas de marketing público Nosotros en España estamos haciendo, por ejemplo, marca ciudad para muchas ciudades españolas Marca ciudad que no es más que intentar proyectar el sentido ciudadano de la ciudadanía de los vecinos y vecinas en una marca que represente los valores, la ilusión del municipio Por tanto, creo que esta tendencia que ha habido de la empresa privada poco a poco la empresa pública se debe de innovar La empresa pública o la administración pública La innovación social Una cosa muy importante, el gobierno abierto ser más transparentes, más colaborativos, más participativos y de alguna forma que la gestión, el diseño y la implementación de políticas públicas vengan de la mano de la ciudadanía Si yo trabajo, soy un gestor público y trabajo en pro de la ciudadanía he de mirar que las políticas públicas deben de estar diseñadas por ellos y para ellos Es así de sencillo Pues bien, aquí se creó Servir Inicialmente hubo muchísimos problemas sobre eso porque los servidores públicos se negaban a someterse a esta evaluación Pero además de recibir una capacitación, pensé que es muy bueno para ellos ¿Cómo lo debe servir? Y en España, ¿qué tipo de organismos tiene la entidad pública para capacitar a los trabajadores públicos? En España está habiendo iniciativas muy importantes Bueno, existen organismos públicos que dependen de ministerios o de consejerías en el gobierno regional que promocionan mucho la formación continua Se denomina formación continua, aquella formación que tú cuando tienes tu cargo o es empresario te formas continuamente durante el tiempo Por tanto, esta formación continua, lo más importante es que esté diagnosticada en base a necesidades actuales de la ciudadanía Una empresa, ¿por qué ahora las empresas se forman en marketing digital? Porque sus clientes están en entornos digitales Claro, en la era digital Estamos en la era digital Claro, estamos en la era digital Por tanto, un político debe ser político 2.0 Y sus redes sociales no deben de ser únicamente unas redes de propaganda y publicidad sino de interacción bidireccional Es decir, que si un ciudadano te está pidiendo que en tal calle de mi municipalidad hay una calle asfaltada, mal asfaltada que están teniendo los niños con las bicicletas, accidentes o caídas pues ese alcalde debe dar respuesta a esa demanda ciudadana O sea, el uso de redes sociales para el bien y de beneficio de la sociedad Claro, y además una autoridad que esté lejos del pueblo, pues imagínese, ¿no? Y se va a utilizar como usted dice, y como se viene utilizando Ojo, usted es autoridad y nos está viendo Esta es la oportunidad de capacitarse, de especializarse en gestión pública para aprender a ser mejor líder y a gobernarnos de la mejor manera que eso es lo que queremos Finalmente, este mensaje está dirigido para ellos quienes están invitados a participar de esta maestría en gestión pública Este doctorado, es un doctorado Es un doctorado que, aunque yo llevo poco tiempo el doctorado como docente pero sí que he visto que el potencial alumno que ahora mismo tiene la Universidad César Vallejo es un alumno muy interesante Muy interesante pedagógicamente como profesor Un alumno que ha conseguido actitudes y aptitudes en una maestría de gestión pública Un alumno que trabaja en organismos, en empresas públicas, en administraciones públicas Un alumno con inquietudes Un alumno intraemprendedor Es decir, que desde dentro de la administración pública emprende para el beneficio de la sociedad que es un término que en España está muy de moda y que creo que hay que reivindicar también en Latinoamérica el término de intraemprendedorismo y un alumno que al fin y al cabo se quiere formar quiere formarse a aprender de nuevos conocimientos en pro a su ciudadanía o a sus vecinos y vecinas Y cuán difícil es lograr ser competitivo dentro de la gestión pública competir entre los organismos públicos y llevarnos un premio En España se premia a las mejores prácticas de gestión pública Con esa respuesta regresamos luego de la pausa Seguimos conversando sobre este tema tan interesante educación y que es el único camino y espero que ustedes a través de diversos programas que vengo diciendo es el único camino para llegar lejos y alcanzarlo todo Tenemos que educarnos Solo así lograremos nuestros sueños Cuán importante es la educación y por qué no se le da esa importancia porque lo hablamos y lo hablamos pero parece que cae en vacío Para mí yo siempre limito o delimito dos cosas no diferentes La educación que viene a unas edades tempranas y que no únicamente se educa en el colegio sino que también se educa a la familia al menos desde mi punto de vista Luego también la formación La formación especializada que te ayuda a ser mejor profesional Por tanto, creo que los poderes públicos o universidades privadas o cualquier tipo de centro de estudios tienen que promover una educación sobre todo de excelencia Es decir, intentar que los docentes sean profesionales acreditados en su ámbito de estudio, de trabajo, de investigación e intentar de alguna forma que esos alumnos que van a ser de futuro del país o del continente o del mundo que van a soportar nuestras pensiones pues que sepan bien realizar su trabajo y sepan desenvolverse en un mundo cuando menos convulso porque estamos viviendo un mundo muy convulso de todo tipo Claro, además hablamos que estamos en un mundo competitivo donde cada vez la valla es más alta Terminamos la universidad obtenemos un título universitario tenemos que estudiar un diplomado luego se nos viene la maestría luego un doctorado y seguimos y seguimos especializándonos Como dice señora, ojo todos o muchos somos los seleccionados pero pocos los elegidos y tenemos que estar dentro de los elegidos Sí, es que hay mucha competitividad mucha Yo pienso, por ejemplo yo tengo un hijo que tiene un año Pau, se llama tiene un añito y pienso y digo Pau, su futuro ¿Cómo será? Porque yo soy una persona muy joven pero mi padre con 60 años veo que el mundo tecnológico se le pierde se le va de su manejo Claro que sí Y yo por ejemplo he llegado al mundo tecnológico ya con unas edades muy avanzadas en este mundo por lo tanto tenemos que adaptarnos a los tiempos a los entornos y a todo tipo de situaciones en las que el que mejor sepa hacerlo será que se quede con el trabajo Ajá eso es muy cierto entonces a estudiar nuestra maestría nuestro doctorado y todo lo que se nos venga ¿verdad? Hablemos de España ¿Por qué si España es un país más avanzado que nosotros sufre una crisis hay deserción de profesionales y también se necesita profesionales técnicos? Bueno, yo país más avanzado que vosotros que ustedes no lo diré con la boca muy grande después de estar aquí un día lo estoy viendo que están mucho más avanzados en cosas que nosotros es un primer lugar España es un país siempre ha sido un país de oportunidades las alianzas peruanas y españolas han sido muy grandes durante muchísimos años incluso hemos sido un país receptor de peruanos y que hemos tenido o entiendo que nos hemos tratado lo mejor posible en nuestro país pero estamos inmersos en una situación en la que los poderes públicos las empresas no pueden soportar todo el número de personas en situación de paro por tanto creo ¿por qué las empresas no quieren contratar sobre todo las del Estado? Pues la administración pública tiene una política de recortes muy importante ha habido muchísimos años en los que la inversión pública ha sido muy elevada en sector de carreteras infraestructuras bienestar social en muchas políticas públicas que está fenomenal porque al fin y al cabo ayudaban a la española y a la española pero estamos en un momento en el que con un déficit muy importante y en un momento en el que prima mucho más el corto plazo que el largo plazo prima mucho más que los presupuestos sean sostenibles antes que nuestros hijos tengan buena educación buena salud o buenas coberturas sociales sanitaria por tanto yo creo que esto mejorará de alguna forma y espero que pronto pero es cierto que llevamos una crisis ya de hace 7, 8 años y es una crisis que ha pasado de un modelo coyuntural a un modelo estructural que ya está dentro de nuestro ADN y que espero que con el cambio político ha habido en España en los últimos dos meses pues que nos traigan estos nuevos partidos de corte regeneracionista minoritarios emergentes que nos traigan la tan deseada felicidad que estamos todos esperando pues bien pero como vamos como afecta la crisis en el estudio porque realmente si necesitamos profesionales de calidad el Estado debe de invertir en mejores universidades públicas y no como ahora los estudiantes en lugar de mirar a la universidad pública están mirando siempre a la privada y quienes no alcanzan una universidad pública se quedan sin ser profesionales con título Sí, la política educativa universitaria debe ser una política pública cubierta por sector público pero yo te lo digo sinceramente Rocío a donde no llega el sector público debe llegar alguien lo más importante es que haya una oferta universitaria de excelencia y que toque todo tipo de especializaciones porque sucede que algunas especializaciones por ejemplo en España veterinaria estudiar la salud o la cuidada de animales únicamente lo tienen ciertas universidades privadas por tanto yo lo que quiero que mi hijo estudie lo que él desee en todo momento lo que él elija por convicción o porque le apetece o porque siempre le ha gustado si el poder público si las administraciones públicas no fomentan ese tipo de titulaciones porque es que claro ahí entra el tema de la rentabilidad claro que sí es decir con 6 alumnos es rentable una diplomatura una maestría y la amistad pública como la empresa también mira ese tipo de rentabilidad económica que no debería mirar por ella pero sin duda debe de mirar para el sostenimiento de las cuentas públicas claro y es ahí cuando nos resignan a nosotros estudiar lo que ellos ponen en las empresas públicas y si no lo conseguimos en la empresa pública y en la privada está muy caro simplemente tenemos que quedarnos con esas ganas y conformarnos con estudiar lo que nos toque o donde podamos hacerlo ¿verdad? sí es que yo la educación siempre la he entendido como como una necesidad para el ciudadano y como una obligación de actuación para la administración pública y en ese tándem de que uno ofrece ofrece y otro demanda debe haber un punto un punto de conexión entre ambas entre ciudadano y administración que ofrezca lo que uno desea o sea es como la empresa oferta y demanda la curva de oferta y demanda el precio exacto pues algo similar es decir intentar que las universidades bueno las universidades o los poderes públicos promocionen sensibilicen sobre la importancia que tiene que un ciudadano peruano o peruana tenga una formación universitaria porque al fin y al cabo lo que no podemos hacer es como pasa en España cubrir cubrir puestos universitarios con puestos de menor categoría académica ajá y eso es lo que sucede también aquí ¿verdad? pues bien hablamos de las prácticas en gestión pública ¿se premia en España a los trabajadores públicos? Mucho Muchísimo ahora mismo hay un congreso Novagop en Tenerife que va a intentar de alguna forma premiar a los principales innovadores públicos y administraciones públicas de España y una cosa muy importante que hay en España Rocío es que hay bancos de buenas prácticas públicas de forma que los servidores públicos los funcionarios visitan seleccionan filtran su política pública su área su delegación su ministerio y pueden ver otro tipo de entidades que han hecho y los éxitos que han conseguido con esa aplicación de políticas públicas por tanto de alguna forma el conocimiento que debe ser abierto en modo de ver debe ser un conocimiento abierto a todo el mundo pues se pueda compartir por otras administraciones públicas lo más importante aquí para mí la creatividad la innovación social o sea un proyecto y que las prácticas solucionen problemas sociales y de esta manera el Estado crezca y avance nos vamos a una nueva pausa la Universidad César Vallejo sigue convocando y además invitando a todos los profesionales sobre todo quienes trabajan en gestión pública a especializarse a seguir capacitándose a través de este doctorado que lamentablemente ya está terminando pero muy pronto inicia otro doctorado y hay que estar atento para las inscripciones porque se agota ¿cómo se siente usted venir desde España a dictar un doctorado aquí en Perú? yo estoy encantado ya lo he dicho afuera y lo digo a todo el mundo con el que estoy estoy encantado porque porque tener una clase tan interesante de gente tan de forma vocacional que quiera ampliar sus conocimientos y además en tema de gestión pública que son mis temas que yo he investigado y he estudiado durante muchísimos años me parece una oportunidad increíble y además como digo en una universidad y con unos alumnos que potencialmente me parecen súper interesantes la invitación a los chicos a que no se queden porque cada vez quienes trabajan en gestión pública son jóvenes más jóvenes ¿no? si si la gestión pública la gestión pública es como todo hay dinosaurios dinosaurios de funcionarios que no están muy propensos a la innovación a redes sociales a la administración electrónica a la transparencia y luego vienen las nuevas generaciones de doctores en gestión pública que creo que pueden modernizar muy mucho la administración pública y hacerlo desde dentro que es lo bonito o con colaboración público-privada no olvidemos que la colaboración público-privada debe estar presente en todo tipo de políticas públicas pues bien recordemos a nuestros estudiando a nuestros profesionales en gestión pública ¿por qué tienen que seguir especializándose? hombre porque la administración pública va tan rápido como la empresa es que va tan rápido si la administración pública sirve a ciudadano y el mundo se mueve tan rápido como se está moviendo o nos actualizamos y nos adaptamos o como yo digo nos subimos al tren o el tren lo perdemos y la ciudadanía requiere de nuevas formas de interacción de nuevas políticas públicas porque la sociedad avanza muy rápido hemos puesto antes el ejemplo Rocío de las nuevas tecnologías pero al igual que esto a la educación la sanidad cada vez se exporta se importa más técnicas sanitarias para operaciones complejas un buen médico un buen jefe de servicio de salud pública debe de controlar esas buenas prácticas y esas investigaciones a nivel internacional ¿para qué? o para mis pacientes que vayan hacia afuera o para traer esas técnicas que es lo más importante a nuestro país bien entonces ya saben las razones sobran y podemos seguir toda la tarde aquí como indicarles a ustedes cómo lleven un doctorado y sigan especializándose ya les dije el teléfono para las inscripciones 480210 y nuevamente la dirección de la Universidad César Vallejo kilómetro 3.5 carretera a Pimentel bien hasta aquí el programa muchísimas gracias por su presencia a ti Rocío suerte y gracias por contribuir con el Perú desde la educación nos reencontramos mañana en un nuevo Café Expresso chau chau